Buenas, señores. Buena, buena, buena. Avinader va a cerrar el Dicán, cosa que veo muy bien, el mejor es Dios. Avinader va a cerrar el Dicán, cosa que veo muy, pero muy bien. Porque es otra institución que uno está pagando, uno está pagando impuestos, está cayendo el dinerito ahí. Y total, otra institución donde hay peligro, hay gente seria, pero también hay gente corrupta. Y tener el mismo problema que tú tienes la DNC de otras instituciones, mejor trata de controlarlo en una o dos instituciones más centralizados que en que empezar a crear instituciones. Y tener que pagarle sueldo, hacer los aumentos y para colmo sufrir de los mismos males. Porque mucha gente que ha mandado a matar con gente del Dicán. Mucha cosa de narcotráfico en el Dicán. Entonces, vuelvo y repito, hay gente seria, hay gente que no es seria, pero realmente la mayoría no es seria. Y tú tienes una institución extra para eso, si tú tienes la DNCD, vamos a estar claro de que es absurdo. O sea, que la decisión de Avinader me parece muy, muy prudente. Gracias, Rabio Sayo. Hoy vamos a hablar, señores, la limpieza de los narcos no, sino que están cambiando, se están cambiando de carteles en República Dominicana. Ha habido muchas capturas y seguirán habiendo más capturas prontamente. Se está haciendo un trabajo de saneamiento. Vuelvo y repito, el narcotráfico no lo para nadie, pero por lo menos que haya una tranquilidad. Si se fijan a la cosa, ha estado caliente, pero también en parte es por esa limpieza que se está haciendo en el narcotráfico. Pero también hay que hacer un buen saneamiento de las fuerzas castrense porque realmente hay mucha delincuencia. Y está bien que el coronavirus, está bien que la crisis, está bien que el narcotráfico, que lo que se está viviendo en el país con las capturas. Pero, coño, o sea, independientemente de eso, o sea, tenemos que estar claro que se necesita, se necesita un trabajo, un trabajo fuerte. Gracias JXXB07 por el apoyo. Entonces, señores, miren, César Emilio Peralta, ayer subí la foto primero que todo el mundo. La foto de narcotráfico, si no la tiro yo adelante, los otros esperan que uno lo tire. Gracias Álvaro Oficial. Esperan que uno lo tire porque, como dicen por ahí, gracias Rafael Virela, no todo el mundo tiene el valor de sacarlo, sino que esperan que uno lo saque. Entonces después lo cogen de uno, pero uno se moleta y uno hace, uno se queja. Como gente publica la foto que coge de uno, pero consiguieron su foto, pero la que César mandó con el dedo me la dedicó a mí, es siempre muy romántico. Independientemente de todo, fue muy interesante. Ayer, ayer terminé, terminó contactándome César, que fue quien me mandó la foto sacando el dedo. Contándome su peripecia, está ahora con Toño Leña, allá en La Picota, lo juntaron. Independientemente de todo, realmente me apena mucho que ahora mismo una persona, un narcotraficante como César el abusador esté en las condiciones que está esas fotos. O sea, con relojes de 40 mil dólares, entiende, gracias Jazz, relojes de 40 mil dólares, viviendo una vida que no es estar preso, sino una especie de recreo administrado. Si bien es cierto, está preso y preso es preso y eso jode, claro que sí. Realmente es una pena que se busquen subterfugios para que él se mantenga en Colombia en vez de ya llevarlo a Estados Unidos para que, porque lo que está haciendo entonces es choteando eso y aquello. Y creen que le van a contar eso. Vamos a ver si se lo van a contar. Porque realmente hay que trabajar en que no le cuenten estas cosas a estas personas. ¿Cómo pueden contarle de verdad, señores? ¿Cómo pueden contarle la pena parcialmente? Si ese hombre está con una camita con lujo, con sus relojes de lujo, tirándose de fotos, chateando con Instagram. Entonces está fuerte. Realmente está muy fuerte eso de que él entonces no está en una cárcel. Porque vean cómo están las ranas en Najayo y en la victoria que están cogiendo lucha. Entonces eso que mataron a uno deberían tener una pena gravísima y deben y deben pagar por eso. Pero entonces este César responsable de muchísimas muertes, atentados. Todo lo que ha hecho todas las personas que mataron, que no tuvieron la oportunidad. Entonces él sí, él sí cae preso con privilegio. Eso eso molesta y da mucho que decir de lo que del sistema penitenciario de Colombia. Realmente Colombia debe sentar a revisarse lo que está pasando. Después de eso, César me mandó la foto y empezó a quejar. Claro que César está viendo el The Light. César siempre está pendiente. Yo no sé por qué, si yo creo que yo estoy llegando a pensar que un enamoramiento o algo, pero independientemente de todos, tenemos que estar claro de que él cree todavía que tiene ese poder. Ese poder se ha disminuido muchísimo. Muchas de sus personas están fuera de combate. Y aparte de todo lo que él está choteando, él entiende que él se va a llevar a Danilo Medina. Le quiero aclarar algo sobre las expectativas de lo de Danilo Medina. Primero, el gobierno americano con corrupción no va a haber otro Noriega. No va a haber otro Noriega y los americanos lo saben. Y si no lo saben, deben recordarse de no va a haber otro Noriega. Número dos, la oposición, la única oposición fuerte que es la mitad del PLD y la mitad de la y la fuerza del pueblo son realmente la única oposición, la única oposición que tiene el PRM y el PRM se va a diezmar mucho y se está diezmando mucho por las situaciones políticas del país. Para una reelección no va a ser muy sencillo, le va a ser muy difícil. Entonces, si logran meter preso a Danilo en ese ámbito, recuerden que Danilo fue entre Danilo y César lo que me sacaron de mi país. César fue el brazo ejecutor de Danilo Medina para sacarme del país. Pero hay que ser, hay que ser coherente con la inteligencia y no ser, no ser ignorante. O sea, que le saquen cosas a Danilo manejando la mitad del PLD, el poder político que tiene. No fue una persona que directamente traficó nada. No lo van a extraditar. Ningún presidente dominicano lo va a extraditar. Ni a Binader, por más que se quiera enfriar con el gobierno americano, no lo van a extraditar. Entonces, si tratan de hacerle la vuelta con cosas, con el testimonio de un narcotraficante como César, que he conocido por ser choteador y virarsele a la gente para matarlo y quedarsele con los cuantos. Da tumbe. Eso es lo que en ese que era bueno. Mejor que en la droga. Era dando tumbe de droga. Entonces, cuando tú tienes una situación como esa, vamos a estar claros de que realmente no va a pasar eso. Sin embargo, si agreden al PLD en una circunstancia así, la mitad que es leonelista del PLD, pero que no se ha terminado de ir porque, bueno, todavía nosotros somos partidos mayoritarios, etcétera, le va a coger miedo a los temas americanos. La fuerza del pueblo, que contiene todas las otras cosas, si bien es cierto, desea venganza de Danilo, será también, será también muy escéptica con los americanos. Y el gobierno del 2024 no es tan sencillo que Abinader ganaría una reelección. Estamos hablando de mucha corrupción. Estamos hablando de muchos préstamos, de mucha deuda, de muchos controles económicos para que se mantenga el dólar, etcétera, etcétera. Por lo cual la olla de presiones disparan por varios lados y va a disparar con un tema económico muy fuerte. Entonces no se está manejando lo mejor posible. Si bien es cierto, esto es mejor que Danilo, es mejor que Danilo, pero hay más opciones y hay más partidos y Danilo no puede volver. ¿Entiende? Y tenemos, tenemos otros candidatos. Usted le votará a Leonel o no, pero Leonel es una fuerza. Puede surgir una nueva fuerza, puede surgir una nueva fuerza de la gente de Hipólito. Entonces no es tan sencillo como se pinta. Y el PLD puede jugar un caballito muy duro que tenga agachado por ahí, meterle fuerza, meterle billete y que se tire a un proyecto político apoyado por todo ese dinero que tiene el PLD. Entonces no creo que el truco de que se lleven a Danilo con, digo, a mí me gustaría, o sea, usted está hablando con una persona que es enemigo de Danilo, o sea, Danilo yo soy su enemigo número uno y él es mi enemigo número uno, o sea, él y César, porque son los mismos. Entonces, por lógica, claro, somos enemigos, pero y por más que me gustaría que le hicieran una vuelta de ese calibre, no creo que pase. Y si pasa, va a ser un fiasco porque el presidente no lo va a extraditar. Ningún presidente dominicano extradita presidente dominicano. Olvídese de eso, que eso no va. Porque ellos subestimos a Ramfrey Trujillo, porque Ramfrey Trujillo no es candidato dominicano, no nació en RD y para colmo, buscando subterfugio jurídico, él no nació en RD independientemente de que tenga sus papeles. Y aparte de eso, se alió a Danilo cuando hicieron el fraude a Leonel, fue el primero que apoyó a Danilo. Ramfrey Trujillo está con lo de él, así que no me hable disparate. Si es un disparatoso, no me siga, por favor, que no quiero gente loca. Entonces, independientemente de todo, volviendo al tema, la carta esa no. Sin embargo, sin embargo, César sí está choteando a muchas personas en Puerto Rico y Colombia, los cuales tienen mucho poder porque lo querían ejecutar y todas esas personas están recaudando fuerza. Si se fijan, la hija de las mellizas de Marisol que son con él, tienen mucha seguridad y los otros hijos pasan de momentico en RD y se van porque es pisacolada, porque no es porque da mucho tiempo, porque lo ubican de una. Entonces, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Esa cotorra que quieren vender, la historia de que sí o qué y de que nada más van a hacer nueve años. No creo. No va a pasar. Pero independientemente de todo, aún quieran decir lo que quieran decir, pensar lo que quieran pensar. Tenemos que valorar el trabajo que se ha hecho recientemente en contra del narcotráfico, lo que viene, que parece ser positivo. La eliminación del DICAN del gobierno. Muy, muy importante. Creo que todavía deberían quitar más y más, más, más demarcaciones que incluyan el narcotráfico y dejárselo a la DNCD. Ahora hay que sanear las DNCD también. Pero independientemente de todo. ¿Cómo fue? César lo van a matar tarde o temprano. Es que imagínate, o sea, tú no puedes hacer tanta maldad y pretender que va a volver porque es que es absurdo. Esa persona cree que va a volver a RD nueve años, cree que le... Porque Figueroa Agosto, la gente dice no que sí o qué. Se comparan con Figueroa Agosto, que Figueroa Agosto salió. Pero Figueroa Agosto es casi un héroe en República Dominicana. ¿Entiendes? O sea, no fue una... Yo no estoy diciendo que esté bien o mal. Yo no estoy diciendo que esté bien o mal. Pero yo estoy diciendo que simple y llanamente fue una persona que estuvo dispuesta y ejecutó y trabajó y mató gente de su mundo. César no. César mató civiles, mató... Trató de matar figuras deportivas importantes. Mató a todo tipo de personas del medio que tuvieran o no vinculados. O sea, lo de él era por deporte, porque él se entendía muy, muy poderoso. Así que no creo que él deba aferrarse a esa cotorra que le están dando. Y cuando venga a Estados Unidos, va a entender que la madera de las cortes americanas no es tan suave como la madera de las cortes latinoamericanas. Independientemente de todo. Así que quería hacerle esas aclaraciones porque hay muchas personas con muchas dudas. Recuerden algo. O sea, estamos hablando de un narcotraficante que es choteador, que era como quien dice un jolopero. Porque jolopeaba a otra gente, le daba tumbe. O sea, y era una persona que le hizo daño a muchas personas. Se vinculó al gobierno más nefasto de la República Dominicana, que fue el gobierno de Danilo Medina. Vínculo cercano a ese círculo, ¿entiendes? Donde estaba esa familia, que es la familia Franco. O sea, y a través de esa familia con Berlinesa, Juancito, Danilo Medina. O sea, estamos hablando círculos. Ese gobierno se vinculó demasiado mal, el gobierno de Danilo Medina. Entonces, realmente el asco, la vergüenza y el odio, no solamente del narcotráfico que esté en contra de él, sino de las figuras que no quieren vincular, si no quieren nada con él, por el peligro que él representa. Porque una persona que hasta a lo mismo malo, bueno, me contó que él grabó a la tora en su casa. Dice él, él la grabó. Independientemente de que sea cierto o no, la tora fue la que reveló información personal mía y publicó la foto cuando yo me estaba fugando de República Dominicana porque él me había amenazado de muerte el día anterior. O sea que yo mismo tengo un sometimiento que Jan Alain no le dio curso. Estamos esperando a ver si la magistrada Miriam Germán decide llevar ese proceso o Jenny Berenice para en curso en contra de la tora y todas esas figuras políticas que realmente, realmente ayudaron a César Emilio Peralta. Y hay altas sospechas de que hubo algo, porque yo no me voy a creer que la tora hizo todo eso de gratis, porque ella vive cobrando. Yo le he visto chantajeando a Gonzalo Cantillo en Televisión Nacional. Yo me imagino que si ella defendió a César a un capo así, debe ser por algo. Entonces es una situación incómoda. Pero para eso están los sometimientos. No soy yo el que tiene juez y la palabra, pero pedí que se investigara. No sé en qué ha parado eso. Deberían avanzar ese proceso. Independientemente de todo, la lucha contra el crimen, contra la corrupción y lo mal hecho no es una lucha fácil. Por eso siempre le digo apoyen en Patreon, tiren el pleito, vamos a darle, súmense a gobierno limpio. Somos los únicos que hemos demostrado la diferencia porque somos los únicos que hemos dado la cara por el país. Por eso hemos sufrido persecución real. Porque usted ve todos esos periodistas tirando un cajetazo y después pasando la mano, tirando un cajetazo y pasando la mano. Porque ellos no se le están jugando. ¿Entiende? El que se la juega es el que dice la verdad, aunque le pique a quien le pique. Porque muchísimas cosas del PRM. Yo dije, ustedes tienen que dividir el voto, porque si gana el PRM no le pueden dar toda la cámara porque va a pasar esto y esto y aquello. Y todo lo que le he dicho está pasando. Porque es cómo funciona el sistema político. No tiene que ver con partidos. Es cómo funciona el sistema político y lo corrupto que cada partido tiene. Era obvio que iba a pasar. No hay que ser un científico de la NASA, pero la gente se nubla. Por eso es que debemos llevar la democracia a la mente dominicana para que entiendan lo que está pasando en su país y tomen las mejores decisiones para que los políticos no lo estén usando de preservativo, no le estén robando su futuro y no le estén vendiendo el país por pedazos a otras personas. Así que muchísimas gracias por su apoyo. Vamos para adelante. Que lo que viene es fuerte. Gobierno Limpio.